La vida real Ahí va la universidad de Jane, la de Cara ¿Y la mía? Tranquila Ah, no, espera, ahí va la tía Tiene unos padres que nunca se despreocupan Haces muchas cosas por tus hijas ¿Pero qué haces por ti? Y unos hermanos que nunca le dan tregua Chicos, mirad, el libro de Dan, por favor, es el mejor que he leído Di mejor que es el único libro que has leído Sabe que todas las relaciones son complicadas Estoy buscando un libro Este es un libro apasionante Todo el mundo hace caca He conocido a una chica increíble Sobre todo aquellas que no se ven venir Dan, esta es Annie, mi novia ¿Annie? Este es mi hermano, Dan ¿Qué pasa? Nadie O sea, nada En la vida Bienvenido Gracias Haces planes para tus hijos Papá Haces planes para ti mismo Como me descubra pensando en ti Voy a tener que concentrarme en todos tus defectos Ay, perdona, ¿te estás duchando? Ah, sí Pero el único plan que no falla Es que la vida te sorprenderá Es que se me fue la olla Y me puse tonto Cielo, has cometido errores Muchísimos Steve Carell Ahora, acelera, acelera, dale Espera, frena, frena Es que está aprendiendo Como la vida misma ¿Otra vez? ¿Qué tal está? Le va a salir caro Apúntelo en mi cuenta ¿Qué dice? Apúntelo en mi cuenta Le va a salir caro